Hola, bienvenidos a mi cocina nuevamente. Soy Gloria Castro y hoy les voy a hacer otra ricura y es el arroz con leche con dulce de panela. Nosotros le conocemos como panela a este dulce y también le conocemos como atado de dulce. De las dos formas le conocemos, pero en algunos lugares le conocen como chancaca o como raspado. De la forma que se le conozca, pues esto es lo que voy a hacer. Vamos a poner una panela a este pedazo, así se le conoce como panela y luego una taza de arroz, arroz blanco. Puede ser arroz americano, pero nunca precocido, sino que así de este tipo de arroz. Vamos a agregar para hacer el arroz en leche. Luego dos tazas de leche, un buen pedazo de canela. Eso es al gusto. Ahí ustedes pueden agregar más o pueden poner menos. Ahí queda al gusto de cada persona. Un poquito de sal y esos son todos los ingredientes que vamos a estar utilizando para este delicioso arroz que les voy a hacer. Solamente voy a lavar el arroz y por acá les voy a enseñar que tengo el agua. Ya está hirviendo el agua. Tengo cinco tazas de agua y luego voy a poner la canela. Vamos a esperar a que hirva muy bien el agua con la canela y luego le voy a poner el arroz. De una vez voy a poner el pedazo de dulce y así lo voy a dejar hasta que se deshaga. Lo que voy a hacer es taparlo para que esté más luego y así lo vamos a dejar tapado. Cuando ya se haya deshecho el dulce, ya un pedacito es lo que está. Vamos a mover muy bien y ahí está el pedacito de dulce, pero ese pedacito pues ya se va a deshacer. Ahora lo que vamos a hacer es poner el arroz. Yo lo lavo, pero hay personas que lo ponen así nomás ahí como uno quiera. Voy a agregar la sal y voy a remover muy bien que la sal se integre con el arroz. Bueno, lo vamos a dejar hasta que esponje porque tiene que esponjar muy bien el arroz. Luego lo tapo para que esté más rápido. A fuego alto lo tengo, así que así lo vamos a dejar. Ya que tenemos esponjado el arroz y que ya consumió el agua que le pusimos, hoy vamos a agregar la leche. Y así vamos a mezclarlo para tener un delicioso arroz. Si a ustedes no les gusta la leche o son intolerantes a la leche, pues lo que se tiene que hacer es no ponerle leche. Solo lo que les recomiendo que pongan anís. El anís le da un rico sabor y olor también queda muy delicioso. Así es que si no le gusta la leche, pues no le agreguen y hagan ese arroz con dulce que queda muy, muy delicioso. Hoy sí, ya estuvo el arroz. Apagamos fuego y ya disfrutar. Bueno, vamos a sacar el arroz. Está delicioso. Huele riquísimo. Bueno, y hoy llegó el mejor momento de disfrutar de esta ricura de arroz y está, pero qué delicioso. Yo ya lo probé y está, les digo, riquísimo. Mi mamá me contaba de este arroz que hacían las personas de antes y ella me contaba de que hacían un arroz con dulce y con leche, que quedaba delicioso. Ella nunca lo hizo para nosotros, para los hijos, pero sí, ella solo nos decía, ya lo voy a hacer, ya se lo voy a hacer. Nunca lo hizo, pero sí, de veras es delicioso. Muy rico el sabor y ella decía que lo hacían así con dulce porque en ese entonces no había azúcar. Entonces, como solamente había dulce de atado, entonces así lo hacían las personas. Y de veras, les digo, es riquísimo como ellas lo preparaban. De igual manera, también con azúcar es delicioso. Pero fíjense que quiero decirles que así como está con dulce es menos dañino que con azúcar. O sea, de que es mejor así. No ganaban, ¿verdad? No ganaban los señores de antes. Entonces, es mejor así. Pero sí, como nosotros estamos ya acostumbrados con azúcar, así también lo disfrutamos y es muy delicioso. Así es que si ustedes ven así un poco que no está bien, bien esponjadito el arroz, pero está bien suavecito. Si ustedes quieren ver un arroz bien esponjado y con dulce de atado, solo déjenme dicho en los comentarios y yo se los hago en diferente forma. Para que les quede bien esponjadito, yo se los puedo hacer. Así es que solamente ustedes me dicen y ahí vamos a hacer la receta esponjadito, bien esponjado el arroz. Aquí está suavecito, pero no está bien esponjadito como debe de ser. Si a ustedes así les gusta, bien esponjado, solamente déjenme en los comentarios y se los hago con gusto. Así es que bendiciones para todos ustedes. Gracias por ver mis videos y por comentarme, por esos lindos comentarios que me dejan. Muchas gracias, les agradezco de todo corazón. Abrazos desde acá de mi cocina hasta su comodidad en su hogar. Bendiciones para todos y para todas.